bienvenidos mis amigos a un nuevo vídeo del canal de Dombies suscríbete para que te llegue las notificaciones cuando ves que subo un nuevo vídeo el día de hoy vamos a aprender a pelar un delicioso y bello cuy vamos a prepararlo a la manera de San Miguel de Bolívar con un bello y delicioso mote ya tenemos por acá la ollita hirviendo con el delicioso y bello mote como ustedes pueden ver ya está dando botes del motecito que le vamos a acompañar delicioso cuy como primer paso dice mi mujer que debemos poner una ollita a abrir agua y para que se pele mucho mejor debemos de ponerlo ceniza en el agua para que hierva y así se pegará mucho mejor eso sería el primer paso vamos a la cuyera vamos a coger jacuy para el cual lo vamos a preparar vamos a le damos a la cuyera ay 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 como ustedes ven amigos ya estamos aquí pelando al cuy para prepararlo chúticas esto ha salido a quemar pero aquí estamos aprendiendo para ayudar a hacer los creceres domésticos porque uno también de repente se vuelve a mandarina sigan viendo cómo queda como ustedes pueden ver mis amigos ya estamos terminando de pelar el cuy ya va quedando sin ganas cierto ha sido que la ceniza ayuda a pelar mejor el cuyo nunca he hecho la primera vez que estamos aprendiendo hay destinos peores y mareados vamos a pasar el cuchillo para que salga ya tenemos pegado al cuy vamos a ponerle en la candela dice que también ayuda a que se quiera unas pocas vanas de ahí eso se mucha para que quede sin las mitas que ve ya nos pasamos a nuestro mercado de orlando para que los amigos ya estamos aquí lavando el cuy nosotras haciendo algo vamos a ver a mis amigos ya lavamos el cuy ahora nos dirigimos a liñarlo para prepararlo hay muchas maneras de preparar el cuy, asado, en el horno, pero el día de hoy le vamos a hacer un delicioso cuy frito acompañado con mote y una ensalada sigan viendo el video mis amigos para que sigan viendo como sigue quedando como ustedes pueden ver ya estamos aquí alineando el cuy poniendo un poquito de aliño vamos a ponerle un poquito de sal para que nos salga exquisito el delicioso cuy pueden ver aquí lo estamos ya lavabando para que el cuy quede delicioso un poquito de amariño, levanto un poquito de sal como es, sigan viendo el video para que sigan viendo como nos va a salir el delicioso cuy como ustedes pueden ver mis amigos ya estamos poniendo el sartén para que siga hirviendo el aceite para freír el cuyo ya, ahora mis amigos nos dirigimos a ver unas cebollas y unos tomates para hacer la ensalada seguimos picando las cebollas, ahí se recuerda cuando decía a mi mami no te cases compras, no patriste, es la vida del cazado, se voy a lavar los calzones, apestoso, sostienes llorabas con esas amarguras del de hacer, me decían lindo era la vida de ese sábado y mamá, que solo cocieron chavas y ya está y ahora vean como me tienen aquí, con un sartén al lado picando cebolla tomate para hacer ensalada, ay que triste la vida del cazado, carajo y está llorando con la cebolla como ustedes pueden ver mis amigos ya está dorándose el cuy, ya está quedando a punto delicioso el bello cuy, delicioso mis amigos, delicioso, una delicia ya estamos aquí utilizando la ensalada para el cuy, anteriormente ya le pusimos el cuy en el sartén para que siga hirviendo para que siga hirviéndose ustedes pueden ver amigos ya lo tenemos ahí, nosotros no ven por acá ensalada ya estamos haciendo la ensalada para acompañar al cuy con el mote como ustedes pueden ver allá, ya sigue hirviendo el mote un rico mote cocinado a leña, aquí así me han enseñado mi abuelita, mis padres todos a cocinar un mote a leña, ya que la comida a leña tiene un sabor diferente más sabroso al de las cocinas eléctricas o a gas como ustedes pueden ver mis amigos ya tenemos listo el platillo que estamos preparando el día de hoy, ya aprendí a hacer lo que es el cuy ya lo hicimos, está muy rico y delicioso gracias por mirar este video, acompañado con un rico juguito, les invito a que se suscriban a mi canal para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo nuevos videos gracias, esto ha sido todo mis amigos, les espero en nuevos videos